¿Qué hay? Hoy os traigo una especie de guía para ayudaros un poco ya que empieza dentro de nada La escuela, el instituto, la universidad, no sé dónde estaréis Una especie de guía para ayudaros a conjuntar vuestro office para el día a día Ya sea el lunes, el martes, dependiendo del tiempo, dependiendo de la venta en que hay que hacer Importante, la idea principal que yo tenía pensado era hacerlo con mis prendas ¿Qué pasa? Que todavía no he comprado nada desde la temporada de invierno Así que, todo sacado de internet, lo he hecho de una forma bastante finca Pero a la vez queda guay, se ve exactamente lo que quiero enseñar Así que me callo ya la boca y he empezado Bueno, una última cosa, siempre me lío La mayoría de prendas de las que saco son prendas bastante caras Pero ya sabéis cómo es esto, o sea, las prendas caras al fin y al cabo siempre tienen las tiendas como Verska, Zara, H&M Siempre encuentras como una especie de prenda del estilo, pero más barato obviamente Así que ya sabéis que no tiene que ser exactamente lo que os voy a poner O si queréis, si tenéis pacta y podéis permitiroslo, o sea, de puta madre En fin, me callo y vamos a ello Como veis me encuentro en Photoshop, parezco a Leo haciendo uno de sus vídeos En fin, como veis lo he dividido en lunes, martes y miércoles Porque si no el vídeo se me va a ir a... Como es obvio, está la primera parte ¿Ahora una segunda? Sí, será jueves, viernes Y el viernes pondré dos, uno por la mañana Y otro como por la tarde ya cuando te vas a tu puta casa Y vas a salir por la tarde, yo qué sé Así que ahora sí, empezamos con el lunes Los lunes para mí eran días en los que me levantaba ultra depresivo O sea, ese día era horrible Por lo menos hasta las once y media que salí y me comía un bocadillo Y me comía lo que sea y ya ahí la cosa cambiaba Pero de por sí me levantaba y quería tirarme de un quinto Así que imprescindible para este día Un outfit oscuro, grande y lo más cómodo posible Como parte de arriba, obviamente he cogido una sudadera De Betemens o Betmonso, como quiera llamarlo Bastante grande la nueva colección Y es una sudadera que me encanta Como veis la parte frontal tiene aquí una especie de barco Y pone The Spirit Bay Y aquí pone Betemens, es Freedom Lodge Que estuve investigando sobre esta sudadera El por qué lo de The Spirit Bay y lo de Freedom Lodge Y parece ser que está basado en una web de BitTorrents O sea, de links de descarga para el torre O sea, por la puta cara Pero en fin, la parte de atrás es masiva Tiene aquí lo de Betemens Y por aquí abajo tiene nombre de todos los países Así que lo añadimos como primera parte de arriba del lunes Lo tenemos por aquí, o sea, ultra cutre O sea, ni me he esforzado en poner un fondo bonito Un maquito blanco y para adelante Debajo de la sudadera, cosa que no he añadido Se me ha olvidado, lo tengo aquí apuntado Porque tengo obviamente hecho el guión Y he puesto una especie de camiseta blanca O sea, una oversize blanca Para que se vea un poquito, ¿vale? Debajo de la sudadera, es algo que a mí me gusta No pone la sudadera oversize blanca Debajo en plan ultra, ultra grande Que se ve ultra arrugada Y parece una falda, o sea, es que eso da puta pena Pero en fin, como no lo he añadido Se me ha olvidado, lo voy a poner ahora A buscarlo, a reportar y a meterlo en Photoshop Pasamos directamente a los pantalones He cogido unos joggers oscuros camos De una página llamada Hyper Denim Que son unos pantalones muy relativos Porque a mucha gente le parecerá Cani o de alguna forma No cani, sino Tal y como lo lleva el modelo con los tobillos y tal No quedan muy bien O sea, el camo negro y tal está guapísimo Son joggers, son cómodos Que es lo que buscamos para este outfit Pero como lo lleva el modelo no mola nada Obviamente esto después Con vuestra ropita y tal Igual lo ponéis de una forma que mola Por ejemplo aquí con estas zapas De Nike por Filocot Ya quedan mucho mejor Lo que no me he terminado de convencerle Es el puño aquí abajo tan cerrado Y tan grande Pero bueno, son unos joggers Y se tienen que ajustar Y se tienen que quedar bien Pero en fin Son los pantalones que si los llevas bien Me molan un huevo Me lo he pedido por cierto Como veis en este frontal Ya se queda muchísimo mejor Así que lo añadimos directamente A nuestro outfit en Photoshop Y como veis se quedaría algo así Ya que la sudadera es muy grande Por lo tanto El pantalón lo he bajado bastante O sea, lo he subido bastante Así que más o menos Iré a la cosa por ahí Y por último he decidido coger Como zapa Las Revenge por Storm Que básicamente son las Vans Pero con un rayo de permedio O sea, todos los conoceréis Los habréis visto en Instagram O falsificación, etcétera, etcétera En principio se me ocurrió poner a estas Que son las Blue Camo De Revenge por Storm Que son iguales que las que realmente he cogido Pero con el Camo azul Que es básicamente para que le dé Como el conjunto del color A lo de The Pirate Bay De Batman Que tiene los tronitos azules Estos como un poquito eléctricos Pues he intentado O sea, de primera Me ha salido lo de conjuntarlos Pero creo que con el Camo De los pantalones es mal El Camo de las zapas Se va a quedar como muy... Por lo tanto he decidido poner las negras básicas Nos quitamos de rollo Y básicamente quedaría tal que... Ah, sí El pie este, tío ¿Qué coño ha pasado? ¿Me ha ido desde la parte del tobillo? En fin Primer outfit completado Cerramos ventanas Cerramos con las pestañitas estas del ojo Y pasamos al martes El martes es el día en el que te levantas Y sabes que te quedan cuatro días por delante Tienes los exámenes en dos semanas No has estudiado una puta mierda Y por lo tanto te ha gustado convencer De que a partir de hoy vas a ser un chaval ejemplar Que vas a estudiar Que vas a mantener todo el día Y te apetece ir un poquito más formal al instituto O a la universidad O al colegio Así que nos vamos con un outfit un poquito más empollón Así que empezamos con la parte de arriba En la que he elegido una camisa de Burberry La típica camisa de Burberry Pero la nueva con el toque de la izquierda Que tiene como una especie de texto Que pone Bueno Estoy aquí explicándolo cuando pueda enseñarlo Como veis la misma camisa de siempre Pero en la nueva temporada han añadido Este toque del texto Este que pone Burberry London England Bueno creo que aquí se ve mejor Si como veis Coge prácticamente todo el lateral Que es la parte inferior de la camisa Ahora veis lo mismo Burberry London England Y me gusta este texto que han puesto Porque cuando la quieres llevar cerrada En mi caso muchas veces Llevo las camisas cerradas En su mayoría No se queda tan tan sosa Tiene el toque del texto ahí en el lateral Y algo que me gusta mucho Aunque también puede abrirla Como sale aquí en el modelo Aunque a mi me gusta la camisa Que se quede más grande con el modelo Pero bueno Como veis abierta Queda también bastante bien Así que la añadimos aquí A nuestro martes Como veis La camisa aquí de Burberry Es una camisa que la puedo utilizar Para todo tío Sobre todo Sobre todo Sobre todo Para el día a día Es algo que me encanta Pasamos a la parte de abajo Como parte de abajo Obviamente elegí un pantalón formal Estos pantalones tienen un nombre Que no sé si son chinos O de pinza No sé exactamente como se llaman Siempre tengo el mismo follón A la hora de comprarme estos pantalones Que me quiero buscar uno Como estos Pero no encuentro nada en las tiendas Ya que por internet No me voy a pedir para nada Porque después me llegan Y parezco Shrek El meme de Twitter Así que prefiero obviamente probármelo Y en caso de que tenga que arreglarlo Pues arreglo en la tienda Pero en fin No sé como se llaman Chinos, de pinza Estos pantalones tipos formales Que parecen de traje Pero realmente no son de traje Sino un poquito maduros Estirando como por un poco vaquero Yo que sé Pues he cogido estos Que me han salido en Google Imagenes Buscando pantalones de pinza Croupes De no sé qué No sé cuántos Me han salido estos Que son exactamente los que buscaba Como veis Son una especie de pantalones Rollito de traje Pero son más ajustados Son muy formales No tienen nada especial Pero son me gustan bastante Así que le añadimos a nuestro Photoshop Aquí a nuestro outfit Que como le saco del puto Leaprach Es fatal ¿Dónde coño se hacía esto? Vale Pues eso Pantalones de pinza Bastante formales Que quedan bastante bien con el outfit Es lo que te digo Puede abrir la camisa igualmente Pone por qué camiseta debajo Alguna básica blanca Así que con esa camisa Puedo hacer millones de cosas Y como no A este outfit Sin duda Ya que buscamos algo Que se pueda poner con todo Algo formal Sin pensarlo Una zapa que está petándolo este año La Air Force One He dicho Air Force One En fin La Air Force One Zapa que la puedes poner Tanto para un outfit formal Como para hacer un outfit Ultra callejero Le añadimos Si se quedaría el outfit Prácticamente así Con los tobillos Topar tío La verdad es que me flipa Es súper básico tío Y se queda Como súper formal Es lo que estamos buscando Y me flipa Te lo juro Me flipa muchísimo En fin Cerramos pestañas Cerramos martes Cerramos los jueces Y vamos al miércoles Los miércoles son un día En el que te levantas Ves que está lloviendo Sales de la cama Sales congelado Y la tontería que dijiste Ya de ponerte serio Se ha derrumbado totalmente Vuelvo a la depresión Vuelvo a buscar un outfit cómodo Un outfit que abrigue Que lleve algo Que puedas utilizar de almohada Para bajar mi clase Echarte tus minisetas De 5.2 Así que obviamente Empezamos con la parte más top De este outfit Que va a ser un chaquetón Que podéis utilizar los colores Que queréis del chaquetón Pero yo he tenido que usar el rojo Porque era la única foto Que he encontrado en Google O por ahí Que lleve la parte de la chaqueta abierta Porque obviamente Quiero meter una sudadera debajo Así que utilizar los colores Que queráis Yo ya me he tenido que forzar A hacer un outfit Con el chaquetón rojo Pero Hay mil colores De los napses Estos de North Face Ojo Que estamos hablando De los normales Porque después están los de Supreme Que son una puta locura Esos se los valen 800 pavos 1000 pavos Esos ya los descartos Todas las líneas Como veis Tenemos la web de North Face Para que veáis un poco Lo que cuesta Y la serie que hay Etcétera, etcétera Como veis Tenéis bastante colores Amarillo Morado Negro Azul Una especie de dorado Vale Estoy editando el vídeo A las 10 de la mañana No es coña Solo a las 10 de la mañana Es un domingo Es decir Del mismo día Que voy a subir el vídeo Y me acabo de dar cuenta De que se me cortó La grabación de la cámara Mucho antes de lo que yo pensaba Así que Resumo rápidamente Debajo del chaquetón de North Face Puse un cuello alto De un tartar neck De Stone Island La puta polla Ese cuello alto Que me lo pediré seguro Y para seguir con la línea De Stone Island He pedido justo debajo Unos pantalones Cargo de Stone Island Iguales Que están por aquí Bueno, yo es que lo estoy viendo Desde el Premiere Así que no sé Cómo coño Esto es un puto desastre A ver No sé si las zapas también Se me saltaron No, las zapas también Se me saltó con dos cojones En fin Las zapas Las 700 static Ahí las veis Y ya os dejo Con mi puta cara de drago Joder Me he quedado sin batería No sé por dónde coño Me he quedado Creo que por el final Cuando estaba enseñando Las 700 static Bueno, no estoy seguro Pero bueno Ya la enseñé directamente En fin Las zapas Las 700 static Y le di zoom Porque es que desde lejos No se aprecia realmente Como son Parecen unas zapas De locura el viernes Zapas que me flipan Con el reflective Cuando le da la luz Se nota que el reflective Está ahí Es algo que me encanta Las pudo en persona Se las vi un pago en Madrid Y son zapas Que es lo que he dicho antes Explodan con el office Una vez que te quita el chaquetón Incluso con el chaquetón Están brutales Porque son gris Como muy futuritas Por lo tanto Como que combinan muy bien Pero te quitas el chaquetón Y el total black Terminando por la zapa Plata Con el tono este futurista Que ya he dicho Y encima reflectante Me parece brutal Así que ya está Son dos ganas más que decir Lunes, martes, miércoles Y ya haré Jueves y el viernes Pues un mes O dos o tres semanas No sé Una cosa que quiero aclarar Por cierto Mirad que outfit llevo Espectacular El cartón tiene calabaza Con las chancladillas De la playa Bastante gente que ha llegado Nuevo al canal Me ha hablado por Instagram Preguntándome que ¿Por qué tengo 6.000 y pico suscriptores? Cuando Desde hace nada Subo vídeos de ropa Y también muchas comentándome Que por qué la cantidad De visualizaciones y likes Con relación a la cantidad De suscriptores que tengo Yo empecé en YouTube A partir de 2014 Con FIFA De FIFA cambié a los blogs En los blogs me fui muy bien Llegué el subidón Mini subidón A los 5.000 suscriptores Pero me cansé De todo esto de los blogs Ya que en mi cabeza Fue como un mono De decir Venga vamos a hacer blogs Me apetece mucho hacer blogs Me fue bien El tema de edición y tal Tiro mucho Pero realmente Estaba ya hasta la polla O sea me cansé Me aburrí hacer blogs Y realmente ya he encontrado Lo que me gusta Es algo que me gusta Hace mucho tiempo Pero que nunca He decidido Hacerlo a 100% de mi canal Y por lo tanto Esto es algo que me encanta O sea me da igual Las visualizaciones que tenga Me da igual los suscriptores Que no O sea me lo estoy pasando De puta madre Haciendo esta mierda En Photoshop O sea me encanta Me lo paso de puta madre Haciendo Office para vosotros Así que simplemente eso Como he dicho Me piro ya Que me muero de calado Tengo que quitar el ventilador Porque si no se escucha En el micro Y estoy aquí Se estoy explicándome por vosotros Estoy sudando por dentro Así que me piro ya Dario Suscribiros Adiós Que me oficie Adiós Adiós